Hola, muy buenas noches y etcétera, etcétera. José María Aznar afirmó ayer la necesidad de que tropas españolas permanezcan en Irak. El presidente dijo también que había que enfrentarse a terrorismo sin complejos. Señor Aznar, buenas noches, noches. Buenas noches, noches, mi querido amigo Michael. Dime usted, estamos donde tenemos que estar, fuimos donde nos dijeron que fuéramos y nos iremos cuando no nos quede más remedio, sin complejos. ¿Esto de los complejos, tiene usted algún problema con ellos? Porque es una dura forma de referirse a circunstancias de esa envergadura, sin ánimo de ofender. Tranquilo, no ofende quien quiere sino quien puede, su imbécil. Me deja más tranquilo. Al decir sin complejos quiero decir que somos una fuerza de muchas naciones y le aseguro, y si no que se muera usted, queremos de Irak un remanso de libertad, democracia y paz. Pero amigo, eso es una fiesta. Ronaldinho, buenas noches. Tres buenas noches. ¿De qué fiesta hablabas, amigo? No, mira, Ronaldito, lo interesante de este tema es que a ver si sigue lesionado, hombre. Sí que voy a estar lesionado y me pone triste, amigo. ¿Más por qué me quiero lesionado, Presidentinho? Ande, para que no juegue contra Madrid. Vaya, qué buen ambiente, así me gusta. Es que Presidentinho es trigracioso. Bah, normal. Si os ganamos te invito a mi fiesta. No ríes. Se ríe usted demasiado. Volviendo al tema de la paz. La paz, sí. Por fin ha llegado la paz entre el Real Madrid y el Barcelona. Sí, ese chachi. Pero no me refiero a esa paz. Pues yo sí, mire usted. Es que antes no nos gustábamos, pero ahora nos queremos mucho. ¿Puedo reírme? Puede. Etcétera, individualistas. Ya hay sorteo de Eurocopa de fútbol. España jugará en el Grupo A con Portugal, los organizadores, con Grecia, que ganó a selección en fase previa, y con Rusia. Análisis unónime, grupo complicado. Joaquín. Carles, otra vez tú, polla. Es para recordarte que tenemos que luchar en la Eurocopa. Pero, polla, que ya me has llamado tres veces y mi novia se está mosqueando. Sí, sí, vale. Muy triste tu vida, Tito. ¿Pero vas a luchar o qué? Luego nos chafan en cuartos. Que sí, que lucharé, coño ya. Pezor, tío. Otra cosa. ¿Tienes el teléfono de Reyes? Arturo Mas ha visitado al Endakari Bareche. Conseller en CAP en funciones se ha ofrecido como mediador para diálogo con gobierno de Aznar. Atención. El Endakari detecta presencia alienígena en la nave. Ni no, ni no, na. Ah, bienvenido, Catalongo. Ni no, ni no, na. Ah, es bonita esa melodía. Ni no, ni no, na. Ah, que esta melodía te hace amable y dialogante. Al Endakari le parece perfecto. Pero le inquieta una cosa. Ni no, ni no, na. Esta melodía no me cambiará las ideas, ¿eh? Pau Gasol ha metido 37 puntos, su mejor marca de siempre jamás. Su equipo ganó aunque sigue último de la Pacific Division, su cacho de la NBA. Buenas noches, Pau. Oye, somos últimos de la División Pacífica. Pero por victoria, si jugásemos a la División Atlántica seríamos segundos. Cachis, pues te has equivocado de océano. Es que, como el oeste es mejor que el este, ser malos en el este vale por ser buenos en el oeste. Aunque al final no vale y allí en el este sí les vale con ser malos, como en el oeste para ser buenos. Pero, ¿tú dónde estás? En casa, quiero decir, estoy en el este, ¿no? En el oeste. En el este del oeste. Complicada la NBA. Gracias por la clase, crack. Si se hundiese la falla de San Andrés. Según leemos en entrevista a El Mundo, Manuel Chávez no cree que Pepe Bono piense seriamente lo de cruzar el tajo. Vamos, lo de postular se manda más. Añade el presidente socialista que Bono es suficientemente inteligente para darse cuenta de que en su partido no se dan condiciones para ello. Y que dice el oeste juiz que siempre ha estimado tu interjilencia, perdón, tu interjilencia. Ay, qué mala es la gente. Si es lunes, toca Top Quiniel, que hoy arranca con despedida de Presidente Puyol. Siempre en las listas, el presidente y su gran final. Sí, sé que lo voy a mandar. Otro éxito imperecedero. Los enredos del PSOE. Me pica Albas, me pica Alverde y me pica Donodón. Me pica el PSOE, el PSOE del amor. Para grandes y chicos, los ministros contra la delincuencia. Y en el número uno, el cabaret de Ibarreche. Señoras y señores, vascas y vascos, dejen sus problemas ahí fuera. Acérquense al mundo nacionalista. Sé que la mitad de ustedes vive entre miedo y amenazas, pero en el mundo nacionalista la vida es hermosa. ¡Hasta aquí Pescado Vendido! No se vayan, que ahora viene programación especial en el Plus sobre Día Mundial contra el SIDA. Vive y deja vivir, y etcétera, etcétera para todos.